Y si me pides que yo cambie lo hago por ti Y si me pides las estrellas me robo una de ellas para hacerte feliz Y si me pides una cumbia te hago dos Y si me pides que yo cambie lo hago por ti Y si me pides las estrellas me robo una de ellas para hacerte feliz Déjala llorando, es envidiosa, mira tu cara linda, tú estás para otra cosa El tiempo pasa y pasa y yo me pongo más valiosa Encima con tus besos me imagino más hermosa Mi corazón te robaste, mira que se te hace tarde Baby yo ya no te pido explicación, solo te daría mi mejor versión Mi corazón te robaste, mira que se te hace tarde Baby yo ya no te pido explicación, solo te daría mi mejor versión Que si me pides una cumbia te hago dos Y si me pides que yo cambie lo hago por ti Y si me piden las estrellas me robo una de ellas para hacerte feliz Que si me pides una cumbia te hago dos Y si me pides que yo cambie lo hago por ti Y si me piden las estrellas me robo una de ellas para hacerte feliz Como yo ninguna me llama si estoy de una sabes que podré imitarme pero no igualar Esa tipa no te suma, perdona que lo presuma pero una buena segunda no te va a faltar Y cuando la luna se esconde de ti yo la bajaría pa' que seas feliz Dicen que el amor es pasajero pero con tu juego me enamoro más de ti Lo nuestro es verdadero, siento que te amo desde aquella vez Que nos conocimos destino te puso delante de mi Y así estoy feliz Te recito un poema Quiero un loquito como tú, más bonito, más fino Atento, que lo haga lento, que me dé su 100% Que no se haga loco, que lo invento un cuento Que me regale flores y decide lo que siento Mi corazón te robaste Mira que se te hace tarde Vive yo ya no te pido explicación Solo te daría mi mejor versión Y si me pides una cumbia te hago dos Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo